¿Qué tal gamers? Sean bienvenidos de nuevo a un divertido video más, el juego en turno es Fight for Home Legacy, esperamos que disfruten el video. Para todos aquellos que como nosotros ya tienen un rato en el ámbito, probablemente hayan oído hablar de este juego. Claro que jugarlo habría sido alguna historia muy diferente, ya que aunque efectivamente es uno de los juegos pioneros en evitar hacer un juego 3D con gráficos cute, apoyándose mucho de lo que en su tiempo fue el gran seguimiento que tenía Ragnarok Online, este juego desgraciadamente también fue un pionero en ayudar a generar el concepto de freemium, haciendo que en sí dedicarse a él fuera o gastar mucho dinero o no poder jugarlo al máximo. Pasemos un poco a lo que es el gameplay de este juego, patrocinado por nuestro amigo The Fit que se encargó en esta ocasión de ayudarnos un poco con esta parte del guión. Desafortunadamente la diversidad de trabajos es muy poca, e igualmente la diversidad de sexos, sí, eso dije, o sea, sé, que la única manera de ser macho en este juego es jugar en melee. No estoy seguro si habrá diversidad, pero igual que todos los juegos, The Fit decidió hacer un rango para poder avanzarlo de manera más rápida. En este juego se avanza muy rápido de nivel, la experiencia necesaria es muy poca y se puede subir de manera muy, muy rápida. Además el buen amigo Autocomplete nos acompañará haciendo el avance del juego muy sencillo. El problema es que cuando llegas a hacer el primer review, esta es una mecánica en la cual un personaje renace, que básicamente es volver a empezar de cero, solo que más fuerte por alguna razón. Hay cientos de cosas para subir, muchísimas, constelaciones que llenar, armas que forjar, armas para fusionar, puedes agregar elementos a tu equipo, hay muchas cosas que recolectar para hacer tu personaje más fuerte. Todo esto es hermoso, hasta que la reacción del juego atacó. A tu bolsillo. Y aquí es cuando ya viene una muy fuerte crítica hacia el juego. Tan solo iniciarlo te lleve con una cantidad absurda de propaganda, de por favor, cómprame, necesito tu dinero, me muero de hambre. Pero hablemos un poco del endgame. Una vez llegando al nivel 180, ya cuesta demasiado trabajo subir, las posiciones son muy caras y los monstruos son demasiado fuertes. Se requiere de hacer muchísimo rindeo para intentar algo, lo que hace algo muy desesperante y te quiere hacer pagar para poder lograrlo. No gracias juego, no mereces nuestro dinero. El juego en sí no está nada mal. Hay muchísimos calabozos que hacer y world wars entre otras cosas, pero increíblemente requiere de pagar para siquiera llegar a intentar hacer algo de esto. En fin gamers, en esta ocasión yo no me pude dedicar a jugar esta versión del juego, debido a que sigo de legal jugando mi personaje de SAO, esperando que algún día salga a nuestra tienda. Sin embargo, puedo comentar lo que pude observar mientras editaba este video, y es que, más que nada, The Fit tiene razón. Y por otro lado, ¿dónde demonios están el ámbito MMO en este juego? Bueno, o en todos los que hemos hecho hasta ahorita. Porque es un desperdicio de infraestructura online que te la pasas jugando solo todo el tiempo. Si les gustó el juego original, o si como nosotros se la pasan probando hasta el juego chino que sale cada semana, denle una probada. Tengan cuidado con los elementos subliminales a cada dinero. Y coméntenos si consiguieron aunque sea un amigo en este juego. Porque nosotros no. Les habla Neo. No olviden suscribirse, comentar, hacer algo aparte de observar enajeadamente la pantalla y escuchar mi melodiosa voz. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!